Buenos días, soy Julieta Bandiralli, especialista en seguridad social y presidenta de la Comisión de la Mujer de la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires. Antes de empezar, agradezco a la editorial R.I.U.S. y R.P.A.R. por la convocatoria. Por estos días, la ANSES está difundiendo su programa integral de reconocimiento de periodos de servicio por tareas de cuidado, sintéticamente años de servicio por hijos. Recordemos que el origen de las desigualdades de género en la seguridad social se encuentra en la accidentada vida laboral de las mujeres y, fundamentalmente, en el no reconocimiento del valor económico, del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, que a nivel mundial, incluyendo nuestro país, se ha cuantificado entre el 10 y el 30 por ciento del Producto Bruto Interno. Si bien saludamos que la problemática esté puesta en agenda, creemos que, para incorporar la perspectiva de género, es necesario romper los estereotipos que ubican a la mujer como cuidadora y única responsable de estas tareas. Entonces, nos preguntamos, ¿qué se reconoce con este programa? ¿La maternidad o el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado? ¿No es discriminatorio hacia aquellas mujeres que no han podido o no han querido tener hijos? Y, fundamentalmente, ¿ayuda a desarmar el estereotipo o lo fortalece? Hay que dar respuesta a este desafío. Por un lado, mirar hacia el pasado y reconocer el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado a las mujeres adultas mayores como una política reparatoria para revertir inequidades de género ya consolidadas. Por otro lado, mirar hacia el futuro, sumar a ello en la transición, políticas que reconozcan con claridad el trabajo doméstico no remunerado, dirigidas a toda persona que lo desempeñe independientemente de su sexo, como un modo de deconstruir el binomio mujer ama de casa y, en forma imprescindible, intervenir en el ámbito del derecho laboral con la igualación de licencias para mujeres y varones principalmente y ayudar a la desaparición de los estereotipos de género que son la base estructural de la desigualdad. Gracias por la escucha y me despido. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.